Estoy bien, estoy bien, caí de rodillas y eso no va a ser bueno más adelante seguramente, pero esto para ahora no me duele, pero menos mal que, ostia, va pues si quieres voy yo adelante y si ves que hago un giro brusco no vayas. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Oh, no te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cojones ha pasado? Que le ha dado por saltar la nada. Que se ha caído de boca. No me jodas. Yo no me muevo. ¿Te ayudo a levantarte? Porfa. Venga. ¿Quieres que te lleve yo con el bretón mejor? Por si acaso. A ver, yo le tiro de red, a ver si le da por levantarse. A ver un poco. Bien. ¡Arriba! ¡Venga! ¡Ay! Bueno, vamos a verlo. Vale. ¿Dices de qué traté? ¿Sí? Se lo intenta saltar pero como a unas millas más antes. Vale, pues voy a llevarlo yo. Tranqui... Tranquilo... Oh, tranquila. No tengo muy claro... Tranquilo, tiene huevos. Vale, vale. Tranquilo. Venga. Apórtate bien, anda. Ese es. Ahí está. Vámonos. Me parece que el galope te tiene que sentar como... ¡Lagarto! ¿Qué pasa con el lagarto? ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Lo piso! Pues yo que sé. ¡Lagarto! Se que el galope te tiene que sentar como una patada en el estómago. Nunca es mejor dicho. Pero vamos a ir más o menos rápido armadillo no vale a ser. Me rodea el galope. ¿Hm? Que ve rápido, me estoy medio subiendo. Vale. ¿Qué? Bueno, si calcularse bien tiempo vais a tener fertilizante fresco. ¿Sí, no? Sí. Vale, me... Ve pues. Vale. Va a potar, ¿verdad? Sí, va a potar. Sí, va a potar. Sí, va a potar. Sí. Sí, va a potar. Sí, va a potar. Sí, va a potar. Esa es, perfecta pues. Supongo que querías hablar con... ¿Qué? Sí. Sobre el tema, ¿no? Sí. Ve, no era... O sea, no te estoy echando la bronca, ¿vale? No te preocupes. Pero es más una pregunta que... Que... Me... Resulta curiosa y es... No, simplemente lo... ¿Podés llevar a un sitio...? Las cosas que prefieren que sean zombies, entonces mejor hablo de zombies. Ah. No por nada. No por experiencia profe. Entiendo. No por nada. No es mucho mas. No. No es mucho mas. No ha pasado de lo� DR. Sí. Qué bien muy notamos. No por nada. No por nada. No sé qué querrá hacer, pero no me dio mucho detalle, que digamos. Ya te iré comentando. Bueno, por las horas y tal, seguramente estemos ya juntos, con lo cual. ¿Quieres estar...? ¿Qué? 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 Te quiero. Te quiera. Perdón, no tanto... no sé. Se me ha olvidado lo que... Ah, sí. ¿Quieres ir con nosotros al rancho o quieres que te lleve a algún sitio? Voy a un poco más atrás, un poco más atrás. Vale. Por cierto, hemos estado cultivando... es... comodísimo. O sea... ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? Porque... se está bastante bien. O sea, no es... nada complejo, a decir, ¿verdad? Sí. No es mierda. Y para que te hagas la idea de donde... en una hora antiguamente a lo mejor sacábamos... ¿100? ¿A lo mucho? Ok. En menos de media hora hemos sacado... yo al menos casi 200. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, pues... ahora creo que. Oye, no tendrás algo para beber, ¿verdad? Ah, ya, te paso un montón de tiempo. O... mira, no sé, pero el gratuito te va a venir bien en estos días, por alguna razón. Eh... vale. Gracias. Oye, pero está bueno. Tengo unas ganas... de... no sé, de... de que... todo esté bien, ¿sabes? No sé, imagen. Bueno, te voy a decir... ¿Qué? ¿A quién les quito el caballo? ¿Qué? ¿A quién les quito el caballo? ¿Qué? ¿A quién les quito el caballo? A correr. Lo siento. ¡Oh, oh! ¡Qué rápido! ¡Corren! No te preocupes. Que donde vamos tenemos faldas extras. Vale. Y ahí siguen. ¿Estás bien o prefieres que te dejes al lado de un arbusto por si acaso? Sí, arbusto, 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 arbusto. Sí, no te preocupes. Te dejo por aquí. Sí, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, aquí. Te dejo un poco de intimidad, tíalo. ¿Estás bien? Ya estoy de vuelta, gente. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo, todo bien, todo bien. Vale, vale. Es que nos han atacado unos lobos y he tenido que galopar muy rápido. Ya, ya, noté los lobos. Los he escuchado de lejos, eh. Bueno, también habré escuchado los tiros, entonces. Escuchaba el boom, en plan que estabais bien lejos. Ah, vale. Poso no me alarme. Ya han pasado nueve días, que son nueve meses. Sí, 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 sí. De hecho, vi al minejo. Venía de ahí, del desierto. Eh, el minero. ¿Cuál minero? El que... El que te vino a hablar antes, el valentón. ¡Mi niña! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Ah? Fuera todo del mundo, quiero hablar conmigo. Vente, 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 vente. Sí, ahorrate bien atrás. Ah, vale. Oye, Finn, he pensado en una cosa. ¿Qué? Y si... Ah, bueno, Garoto. Eh... Iba a decir... ¿Y si uno se dedica a plantar sin parar, y el otro a regar sin parar? Eh, fíjese a que uno planta, el otro le da fertilizante y el otro le da agua. Bueno, más bien me refiero a que como tú tienes varios cubos, te doy otro, ¿sabes? Y vas riega, planto yo, riega, planto yo, riega, planto yo, riega, planto yo, ¿sabes? Eh, déjame terminar esto y no podemos hacer eso. Sí, sí, sí. Que también me queda poco. Es que... Es que yo creo que... Que va a ser más rápido. No, ya, entre que tú te vas a hacer en volver... Mmm. Pues hemos casi terminado, literalmente. Ah, ¿sí? Uh, genial. Sí, sí, sí. Bueno, tomo un pequeño problema con el cubo, puedo hacerlo. Eh... ¿Qué problema? Se me quedó pegado en la mano. Ah. Ah. Ah, no te conté. Yo, el día de la fiesta... Bueno, me fui a dormir y me quedé dormido en la bañera de la taberna. Síiii. Sí, sí, no escucho. Fin. Dime. Hermanito, ven. Ah, que me alegra de nuevo de verte, pero que... Que pasó hace poco aún, pero... Que me preocupo. Eso te iba a decir yo y no me gustan nada los nombres, eh. ¿Estoy recibiendo un ataque? Me acaban de meter... Me acaban de meter creo que cien bots, tío. Si, me han metido a cien notificaciones quitadas hasta dentro de un rato. Ah, que si. Va a nacer el baby. Oh. Ah, que si.